En el décimo Open, Fútbol Chiapas, la expectativa de conseguir algún trofeo por parte de los jugadores sanroqueños es prometedora por su calidad. Hasta el momento en el Open hay inscritos 25 jugadores. A este Open no viajaban los jugadores de la sede sanroqueña desde el año 2006. En la jornada del sábado 10 de mayo se abrirá el recinto de juego para empezar a entrenar al mediodía. Más tarde será la presentación de jugadores y el sorteo de los grupos y por la tarde se llevará a cabo la primera jornada de competición. Seguidamente el domingo 11 de mayo por la mañana serán las fases eliminatorias y el final de campeonato, así como la entrega de trofeos que será a partir de las 2 de la tarde. El torneo se celebrará en la Asociación de Vecinos El Arco en Cáceres.